La lección de la creación Al final se puede edificar sobre los cimientos que uno con tanto trabajo va poniendo Y por otro lado conviene que evoquemos también lo que llevamos dicho últimamente Sobre todo el año pasado sobre la teología de la alegría Yo quisiera que todos evitáramos el peligro de hacer que las lecciones de estos cursos Se traduzcan en lecciones aisladas Esta no es la intención Son cursos, están pensados por lo menos como cursos estructurados y estructurales Cíclicos incluso a veces De forma que lo que se dice se queda ahí puesto Disponible para que encima se pueda edificar Si no logramos que nuestro pensamiento e incluso a lo mejor nuestro sentimiento Como veremos hoy Si no logramos que nuestro pensamiento poco a poco vaya creciendo hacia arriba Hacia una estructura superior no lograríamos lo que queremos Por eso suplico a todos que hagan el esfuerzo Primero por juntar los ladrillos que quizá queden dispersos de años pasados Más la visión, espero que sintética del año pasado sobre la teología de la alegría Y que hagan un esfuerzo este año a partir de esta lección de hoy Por lograr una interpretación a base de utilizar todo el material que tenemos disponible Y por otra parte como hemos de ver hoy Recuerden todos que aquello que decimos en estas lecciones Es esencialmente intelectual Es decir, es algo informativo Y que la información no es nunca terminal No nos podemos deleitar sabiendo lo que sabemos Lo que sabemos tiene un fin que no es saber precisamente Que va más allá del saber Y eso es lo que intentamos hacer este año No nos deleitamos en lo que sabemos Lo cual es una autocontemplación en realidad Y además es una dispersión de la energía del hombre sobre la creación Sino que intentamos que lo que sabemos se traduzca En un comportamiento ante la creación y ante la realidad Así pues vamos a enfrentarnos con la lección de hoy Que es una lección, espero que no sea muy pesada Pero que quizá lo difícil es coger o dar Mejor dar de mi parte La clave de la interpretación que queremos decir Número uno Dios Lo que llamemos Dios Ya veremos que esto es muy problemático Puesto que insisto en lo que sabemos De Dios hablan los que no saben Los que saben de Dios no hablan de Él Los que le experimentan, los místicos por ejemplo No hablan de Dios El que habla de Dios es el que no le conoce De Dios no se puede hablar Es inefable Dios Si uno de nosotros tuviera O ha tenido quizá Y entonces el que la haya tenido Que no me recrimine Si hemos tenido una experiencia de Dios Si la experiencia es real No es solamente aparente Nos deja atónitos Y atónito es quedarse pues Como decían los latinos Tono, tonare, toni, tonitum Es el ruido y lo que queda detrás del trueno Cuando cae un trueno, un rayo Te deja atónito Es decir, perplejo, atontado Sin palabra, eso La experiencia de Dios deja mudos Atónitos Y está claro que la experiencia Si es grande Es proporcional La mudez Cuanto más hay experiencia Más mudo te quedas Es decir, que los que hablamos de Dios Estamos diciendo, sin decirlo Que nunca hemos tratado con Dios Eso debe quedar claro Y debe quedar claro Porque este es el cogollo de la lección de hoy Por esto decía Heidegger con mucha sorda Los teólogos Que hablan de lo que no saben Y es perfecto Es perfecto Los teólogos Hablan de lo que no saben Lo que le permite al teólogo Es hablar de Dios Es que gracias a Dios No lo ha experimentado Por eso lo hubiese experimentado No hablaría Nos salva que los teólogos No han experimentado a Dios Los hay que sí Los hay que sí Y los hubo muchos que sí San Juan de la Cruz Era un teólogo Y lo experimentó Y se vino diciendo Poesías Muy difíciles de entender Que te dejan casi atónito Como estaba él Bien Pues Dios es el origen de todas las cosas Esto vale filosóficamente Y es verdad Ya esta expresión sola Si uno la mete dentro Y la deja sonar Es Para dejar atónito Dios es el origen de todas las cosas Tú te has imaginado Si ahora pudieras asistir Asistir con la razón Y con el corazón Al origen de las cosas Lo que te puede pasar Si vieras nacer y crecer La primera aurora Sobre la creación O si vieras aparecer Ahora Pero de cerca y de lejos A la vez Las galaxias Las vieras aparecer Si de golpe Apareciera delante de ti Florida Toda la primavera Solamente la primavera Te mataría De perfumes Y de alegría Bien pues Fijémonos En lo que esto puede significar Dios es el origen De todas las cosas Si yo me situara en Dios Vería nacer y crecer Como están ahora en expansión Todas las cosas Con las maravillas Que suceden constantemente Dentro de las cosas Y además vería Las olas sucesivas De la historia Persiguiéndose A través Y a lo largo de los tiempos Y vería además Al mismo tiempo La consumación De las cosas Que es lo que al final Nos espera Después de esta aventura Y después de Topar de vez en cuando Con Dios Que se da Y se esconde Que es lo que puede suceder Si uno Asiste A la creación Dios Es el origen De todas las cosas Pero una vez Que Dios ha creado Se nos da Como ya decía Platón En multitud de radiaciones Dios Se hace Múltiple Es decir Que el hombre Que observa Esto ya está dicho Pero lo recogemos El hombre Que observa Hacia Dios Le percibe Primero Múltiple A través de las cosas Lo que decíamos De la montaña La primavera El hombre La consumación La consumación O la salvación De las cosas El hombre Se enfrenta Mirando a Dios Con su realidad Esto lo llamamos La creación De forma que yo Que soy creación Y que estoy aquí Al mirar Hacia Dios Topo lo primero Con Dios Que se me da Múltiple Esto me salva Porque al percibir De Dios Esto Y mañana Esto Y pasada Pasada mañana Esto Percibo a Dios En trozos Que me permiten De alguna forma Alcanzarle Desde lejos Y me permiten Sobrevivir Si todo se percibiera A la vez Yo no sobreviviría Como le decía Dios A Moisés Así que Dios Será Múltiple Dios al darse Lo de darse Lo veremos En otra lección De Dios No sabemos Nada más Que esto Dios Se da Y para Dios puede ser Y es Infinitas cosas Pero La cara Que le conocemos No como la luna Que tiene dos Dios tiene infinitas caras La cara Que le conocemos Una de las infinitas Es Dios Que se entrega Dios que se da Dios amor Tiene infinitas Otras caras Dios Pero para nosotros La cara visible Es Dios que se derrama Dios se da Y por esto La creación Que es el derramamiento De Dios Delante de nosotros Es una multitud De cosas Que nos llegan Ahora mismo Constantemente El sol de la mañana El encuentro La amistad La ilusión Dios La totalidad Que se va dando En olas sucesivas Dios que se da Es lo único Que conocemos de él Lo cual tiene importancia Porque todo aquel Que habla de Dios Por una cara Que no sea El darse de Dios No habla de Dios Esto es muy importante Porque El problema De muchos ateísmos Que llevamos dentro Son El problema Es justamente Este problema Queremos hablar de Dios Cosas que no hemos visto Nunca De Dios Solo sabemos Que se da Y de hecho La creación Es Dios que se da Intentemos Perdónen este Constipado Pero el que no No tiene solución Y en los constipados Dios no se da Y eso es lo triste Y lo molesto Uno puede imaginarse Lo que quiera de Dios Pero ha de saber Antes de empezar Que todo lo que se imagine Es una imaginación Karl Barth decía Todo lo que yo puedo pensar De Dios Soy yo quien lo pienso Nadie me ha dicho Que sea verdad Y como yo soy finito Y Dios es infinito El puente El arco iris No se tiende Yo puedo pensar Lo que quiera de Dios Pero no tengo Ninguna garantía De que lo que yo pienso De Dios Sea objetivo en Dios Más que una cosa El darse Dios se da Y Dios Lo podemos imaginar Como No sé Como estatificado Como una estatua En la eternidad Puesto de pie Por billones de años Que no existen Porque no hay tiempo Y en un momento dado Empieza a crear Y aparecen los cielos La tierra Las montañas En este momento Dios es conocible Para la criatura En este momento Si Dios no se hubiera dado No habría conocimiento De Dios Está claro Como yo soy Dios que será Y yo soy el que debo Conocer a Dios Claro si Dios no se diera Yo no reconocería Evidentemente Pero es bueno pensarlo Dios En un momento dado Se abre Y derrama la creación Y la creación Toda entera Es Dios que será Dios que será Y como no tenemos Otro camino Para llegar a Dios Más que la creación Es aquí que De Dios Solo sabemos Una cosa objetiva Y es que Dios Tiene por cualidad El darse Todo lo que no es darse No es Dios Después de esto Pintaré una serie de cosas Las entenderán mejor Pero en el momento Dejen que se posen Estos pájaros Quizá mal voladores Pero pájaros En su corazón Todo aquello Que yo pienso De Dios Y que no se reduce A Dios que será No es objetivo Y hago unas preguntas Pues Pájaros que suelto Primero Cuando Dios Al final de la vida Se encara con un desalmado Y lo condena al infierno Es Dios que será Si no es Todo eso no es verdad O por lo menos No lo sabemos Si yo voy por la vida De través Seis o siete años Y al final Me dan un golpe Y me dejan tieso Yo digo Claro Dios que me ha pillado Es Dios que será Si no es No invoque su nombre No estás nada seguro Nada seguro Y cada uno Que vaya pensando cosas De Dios Sabemos Que se da Noten estas dos frases Como final de la meditación Que estamos haciendo Primera Tanto amó Dios Al mundo Amar es darse siempre Ven Como cuando Cristo habla Y cuando San Juan habla Y dicen Dios es amor Lo cogen por este lado Amar es darse Dios que será Es amor De Dios Solo sé que ama No sé nada más Nada más Y entonces Que sea juez Si juzgar Es amar Juzgar es de Dios Si juzgar No es amar No es de Dios Y si yo no soy capaz De entender El juzgar Como amor Yo no puedo entender A Dios como juez Y lo he de eliminar No es juez para mí Dios es amor Dios será Siempre Y la cara visible De Dios Es que Dios será Las otras no las conocemos Tanto amó Dios Al mundo Que le dio A su único Hijo La encarnación de Dios Que es el segundo Punto de la creación Como saben ya La encarnación de Dios Es Un acto de amor Una dádiva de Dios Dios que será Tanto amó Dios Al mundo Que le dio A su único Hijo Gracias No creo que arreglemos nada Gracias Eso es Dios Que será Sí Lo que no será Es el constipado Ese no No suelta Eso por un lado Tanto amó Dios Al mundo Que le dio ¿Ven? Puede ser una definición De Dios Pero después Fíjense Dios le dio al mundo A su único Hijo Bien Y ahora Otra vez San Juan Y habiendo Este Hijo Habiendo amado Otra vez darse A los suyos Se les dio Hasta el fin Dos definiciones de Dios Antes de la encarnación Dios ama tanto Que manda a su Hijo Ya sabemos Lo que esto significa Y la inmensa proyección Que esto tiene Una visión de Dios Segundo Una vez encarnado El Hijo El Hijo de Dios Es tan Dios Que sigue con la idea Amó tanto a los suyos Que se les dio Hasta el fin Interminablemente Dios Solamente Puede ser Dicho Que no puede serlo De esta manera Desde el amor Eso es fundamental Que lo entendamos Y esta es La única cara De Dios Que le conocemos Dios tiene Infinitos modos De producirse Y de darse Si queremos Pero le conocemos Uno Dios Sonido Dries Y de